Volvió a agarrar la pierna del pavo para tirar de ella e iniciar su comida, cuando una vez más vio un par de pies frente a sí. Calzaban sandalias antiguas y Macario pensó que el forastero debía de ser un hombre venido de tierras muy lejanas, porque nunca había visto sandalias como aquellas. Poco a poco fue elevando la vista hasta descubrir un personaje en el que el hambre se manifestaba en forma espantosa. En su cara no quedaba rastro alguno de carne, todo era hueso, como solo hueso eran las piernas y las manos del nuevo visitante. Sus ojos parecían dos grandes agujeros oscuros cavados en aquella cara descarnada. La boca estaba constituida por dos hileras de recios dientes descubiertos por la carencia de labios. Se apoyaba en un largo bastón de caminar. Iba cubierto por una túnica azulina, de una tela que no era ni algodón, ni seda, ni lana, ni material alguno conocido por Macario. Del cinturón, descuidadamente colocada alrededor de la túnica, colgaba una caja de caoba muy maltratada, de la que partía el tic-tac de un reloj. Fue aquella caja que este personaje traía en lugar del reloj de arena fina que Macario esperaba ver, lo que confundió sus ideas acerca de quién podía ser el nuevo importuno. Al comenzar a hablar, el forastero lo hizo con una voz semejante al sonido producido por el choque pesado de dos trozos de madera. —¡Ay, compadre! Tengo hambre. Mucha, muchísima hambre. —No hay para qué hablar de ello, compadre. Ya lo veo —dijo Macario sin mostrar el menor temor por la horrible apariencia del recién llegado. —Ya que puedes verlo, no dudarás de que necesito algo en el estómago. —¿No quieres darme esa pierna del pavo que te disponías a cortar? —preguntó el extraño visitante. Macario, lanzando una exclamación desesperada y levantando los brazos con el gesto de un ser humano vencido, después de tener lucha, dijo —Bien. Y con una voz plañidera agregó —¿Qué puede hacer un mortal contra el destino? —Nada. Tenía que sucumbir finalmente. Ya lo presentía. No hay escape posible. —Hubiera podido gozar de gran aventura, pero el destino no lo quiso. Y así debe ser. —Nunca tendré un pavo entero para mí solo. Nunca. Nunca. —¿Así? —Pues, ¿qué hacer? —Bien, compadre. Llénese la barriga. Yo bien sé lo que es tener hambre. —Nunca he tenido otra cosa en mi vida. Siéntese. Siéntese frente a mí. Medio pavo es suyo. Góselo. —¡Ay, compadre! ¡Qué delicia! ¡Qué agradable! —exclamaba el licitante restregándose las manos y sentándose frente a Macario. Al hablar, movía sus hileras de dientes como si tratara de sonreír o de triturar algo. Macario no pudo explicarse lo que significaban aquellas muecas del huésped. Era difícil saber si pretendía con ello mostrar su agradecimiento o su alegría al ver salvado de un seguro desenlace fatal causado por su inanición. —Partiré en dos el ave —dijo Macario al mismo tiempo que procedía rápidamente a hacerlo, pues temía la llegada de un tercer pedigüeño que redujera su porción a una tercera parte. —Vuelva su cara hacia atrás, por favor, compadre —recomendó Macario a su huésped inesperado— porque voy a poner mi machete en medio de las dos partes y usted me dice cuál de las dos desea, si la del lado del filo de mi machete o la otra. —Porque así me parece más justo. Que usted escoja, ¿sabe? Para evitar dificultades o pleitos que yo no quiero. ¿Le parece bien, compadre? —Perfectamente —contestó el convidado, volviendo su cara hacia un lado e indicando a Macario la parte para él elegida. Comieron juntos y fue aquella una comida alegre, salpicada de flores de ingenio y de chistes jugosos por parte del huésped, así como de grandes risas y cargajadas por parte del anfitrión. —¿Sabe usted, compadre? —dijo Macario—. Al principio me desconcerté porque la figura de usted no está de acuerdo con la idea que tenía formada de los muchos retratos que he visto de usted en la iglesia. —Esa caja de caoba que lleva usted colgada del cinturón con un reloj dentro me confundió y me dificultó el que lo reconociera prontamente. —¿Qué ha hecho usted de su reloj de arena, si no es indiscreción? —Ninguna indiscreción. No hay secreto alguno en ello. Y si lo deseas, puedes decir al mundo lo que ocurrió con él. Verás, hubo una guerra en Europa, lugar que es precisamente por sus eternas guerras la parte del mundo donde mis cosechos son mayores. Pues bien, ocurrió que en una cierta batalla tuve que recorrer de un lado a otro como si todavía fuera joven. Fui de la seca a la meca, hasta quedar completamente extenuado y casi loco. Por ello no disponía de mucho tiempo para cuidar de mi persona, como lo he hecho siempre para conservarme bien. Y parece que una bala de cañón mal disparada por un artillero inglés borracho se estrelló contra mi reloj de arena. Y lo averió, de tal modo que ya no fue posible al viejo herrero Plutón, a quien gustan esa clase de trabajos, componerlo. Busqué por donde quiera, pero no pude encontrar uno nuevo, pues han dejado de fabricarlos y solo existen algunas imitaciones que se usan como adorno entre otras chácharas inservibles. Traté de sacar uno de algún museo, pero me enteré horrorizado de que todos eran imitaciones y no había ninguno auténtico. Perdón, compadre, ¿qué es un museo? Ah, eso, pues te diré, Macario. Son grandes salas que en muchos países europeos tienen los gobiernos para exhibir todo lo que han robado de otros países o que se han llevado como botín de guerra de los pueblos vencidos. En algunas naciones de América los tienen para que malos funcionarios tomen lo que les gusta y se los lleven a casa. Dejó de hablar durante algún rato, olvidándose del tema de su conversación, entretenido en saborear un bocado de carne blanca. Al cabo de la pausa continuó. ¿En qué íbamos, compadre? En los museos. En que todos los relojes de arena que había en los museos eran falsos, puras imitaciones. Cierto. Así. Pues me encontraba... Sin un buen reloj de arena, pero la buena suerte volvió a mi lado. Sucedió que poco tiempo después visité a un capitán que se hallaba sentado en su cabina mientras su barco se hundía y la tripulación, a salvo en los botes, se alejaba remando. Aquel capitán, como todo buen capitán bricánico, se hundía con su barco, haciendo las últimas anotaciones en el libro de bitácora. Cuando me descubrió parado en su derecha me dijo. Bien, señor, parece que ha llegado mi hora. Así es, capitán, confirmé, sonriendo para hacerle el trance menos pesado y para que olvidase a los que se dejaban. Entonces miró su cronómetro y dijo, señor, solamente le pido que me conceda 15 segundos más para escribir las últimas líneas en mi diario. Concedido, repuse yo, y él se sintió feliz de poder escribir la hora exacta que era lo que le faltaba. Entonces yo, viéndolo tan feliz, le pregunté. Dígame, capitán, ¿querría usted darme su cronómetro? Creo que podrá prescindir de él ahora que para nada lo necesitará. A bordo del barco que guiará de ahora en adelante, el tiempo carecerá de importancia. Se lo pido, porque habrá ustedes a ver que mi reloj de arena fue deshecho por la bala de un cañón británico y creo justo obtener a cambio de él un cronómetro inglés. Ah, entonces cronómetro le llaman ustedes a un relojito de esa clase. No sabía eso tampoco, interrumpió Macario. Sí, dijo su acompañante sonriendo con sus dientes desnudos. La única diferencia es que un cronómetro es 100 veces más exacto que cualquier reloj común. Bueno, compadre, ¿dónde íbamos otra vez? En que le pidió usted al capitán del barco su cronómetro, ¿correcto? Bueno... Y así cuando le pedí que me diera ese precioso reloj, él me explicó. Vaya, no podía usted pedirme nada mejor, ya que ese cronómetro es de mi propiedad particular y puedo hacer con él lo que me plazca. Si perteneciera a la compañía naviera, me vería precisado a negarle a ese compañero tan útil. Está perfectamente ajustado. Precisamente unos días antes de iniciar este viaje, lo mandé a arreglar y le aseguro a usted que puede tener plena confianza en esa maquinita periódica. Una confianza 100 veces mayor de la que pudiera tener en su antiguo reloj de arena. Inmediatamente cogí este aparato fino y abandoné el barco que se encontraba ya totalmente cubierto por las aguas. Bueno, así es como llegué a hacerme con el cronómetro, olvidando el viejo reloj de arena de otros tiempos. Y he de decirle a usted, compadre, que este artefacto inglés trabaja tan a la perfección que desde que lo tengo no he llegado tarde a ninguna de mis citas. Es uno de los tantos favores que le debe la humanidad a los ingleses. En tanto que antes, más de un sujeto para quien el ataúd o la canasta o el costal habían sido ya preparados, se me escapaba. Y eso de escaparse así resulta mal negocio para todos, y especialmente para mí. Así conversaron, bromearon, rieron, y juntos se sintieron tan alegres como viejos conocidos que se encuentran después de largo tiempo de no verse.